El gobernador de Nariño acompañará la visita presidencial en las próximas horas en el municipio de Rosas y sector de Chontaduro, esperando la habilitación inmediata de la vía Panamericana. Y también escuchando a toda la sociedad cómo manejar las condiciones de transitabilidad que no lleve a hacer cuellos de botella, a tener paciencia y ante todo a verificar los horarios que se estipulan cada semana para efectos de que no existan estos cuellos de botella, y esto es, digamos, que afecta de pronto la normalidad en el transporte, pero seguimos trabajando con todas las contingencias que se tienen para el abastecimiento de combustibles, de gas, de oxígeno y de nuestros productos que salgan hacia el interior del país. Pues esperamos si ya es la obra definitiva en tres meses que permita ya, digamos, la fluidez. Seguiremos insistiéndole al gobierno nacional, al señor presidente, esa va a ser la petición, es que sí se declare la emergencia económica, social, porque la afectación económica en todos los sectores de la economía, pues es difícil recuperarlo y para hacer. El mandatario dijo que la ampliación de los plazos en el pago de impuestos anunciado por la DIAN es positivo, pero no la medida que se espera en la región. Realmente lo que hace es, digamos, dar una alternativa para el pago, pero nosotros lo que queremos es cómo existen beneficios tributarios, digamos, una reducción al IVA, una reducción a los impuestos, cómo incentivar el crecimiento de la empresa en Nariño. Es que el pago tributario, digamos, en el tema de lo que es la declaración de renta para una empresa está en el 35%, con una economía muy debilitada, con una economía afectada por la pandemia, por la fuerte temporada de lluvias que afectó nuestra economía, con el estallido social y hoy con la cierre de la vía, pues es un tema muy complejo que la capacidad de resiliencia de los nariñenses y del Putumayo y del sur del Cauca, es que estamos aquí de pie, pero que necesitamos hoy sí la solidaridad de Colombia y la solidaridad del gobierno en medidas que nos permitan, ante todo, poder reactivar la economía. El mandatario apoya el documento de las 70 proposiciones realizadas por la bancada parlamentaria de Cabo Canariño y Putumayo, que busca recursos adicionales para la inversión en el suroccidente del país. Un mecanismo que hace el Congreso de la República, uno tiene que felicitar al Congreso, a la clase parlamentaria que viene realizando esta gestión, digamos, de esas alternativas. Nosotros, desde la Federación de Departamentos, en cabeza del director y del presidente de la federación y de la junta directiva, de la cual hago parte, también hemos hecho análisis importantes al tema del plan de desarrollo para que el plan no sea un plan que centralice las facultades, sino un plan para que efectivamente se dé una descentralización y se envíe la autonomía a los departamentos y municipios, eso es parte de lo que hacemos. Y lo que ha hecho también la clase parlamentaria es consolidar las exigencias que siempre le hemos hecho nosotros, que las vías estén garantizadas con recursos, que cómo va a estar garantizada la doble calzada Popayán-Pasto, con la variante Timbiol-Estanquillo, en qué plan de inversiones está bajo qué marco fiscal, y lo propio también, cómo se le da celeridad a las ejecuciones en la vía San Francisco-Mocoa, cómo se va a apoyar el puerto de Tumaco, cómo se fortalecen los departamentos de frontera, cómo se fortalecen los aeropuertos en nuestra región, y ante todo, cómo existe transformación de nuestros productos, y un tema para la costa pacífica y para Nariño, el tema de agua potable que se necesita, y mirar también cómo las reformas a la salud ayudan a que las zonas más olvidadas, los sitios más pobres de Colombia, esta vez se le dé la atención. El gobernador de Nariño estará acompañado por sectores gremiales, productivos y empresariales del departamento, en el encuentro con el presidente de la República, y la insistencia en la Declaratoria de Emergencia Social, Económica y Ecológica para esta región del país.